Tú me quieres Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea su cena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga a mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y miel en los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos, dejaste las carnes, festejando abajo. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes Blanca, Dios te lo perdone, me pretendes Casta, Dios te lo perdone, me pretendes Alba. Huye así a los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas te quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme Blanca, preténdeme Libia, preténdeme Casta. ¡Gracias!